Ángela Aguilar y Lucerito Mijares están empezando sus carreras artísticas con pasos súper fuertes. Ambas han podido llegar a los corazones de todos sus seguidores, gracias a sus inigualables y preciosísimas voces, pero sobre todo por ese excelente carisma que tienen. Aunque ambas vienen de familias de intérpretes súper talentosos, cada una ha sabido abrirse paso y tener su propio lugar en el mundo del espectáculo. Hay muchísimos puntos que ellas tienen en común y por esta razón el público ha querido compararlas y en ocasiones han querido ponerlas frente a frente para ver quién es mejor. En verdad estas jóvenes cantantes tienen demasiado en común, primero que nada las dos son mexicanas. Bueno, la hija de Pepe Aguilar nació en Los Ángeles, California, pero aún así ella posee la doble nacionalidad. Lucerito Mijares por su parte es 100% mexicana, ya que nació en la bella ciudad de México. Lucerito Mijares es la menor del clan, Mijares Ogaza. Su hermano José Manuel cumplirá próximamente 20 años y ella acaba de celebrar su aniversario número 16. Por si fuera poco, Ángela Aguilar también es la más pequeña de su familia. Ella tiene 17 años. Su hermano mayor Leonardo Aguilar cumplirá 22 y su hermana Annelise cumplió 23 hace poco. Ambas han tenido todo el apoyo de su familia para poder abrirse paso y tener un pequeño gran espacio en la industria de la música. La menor de la dinastía Aguilar ha estado participando junto a su padre y a su hermano, concentrándose en difundir la música regional mexicana. Lucerito por su parte también ha acompañado a sus padres con su hermosa voz, pero ella se ha enfocado en el género de las baladas. En redes sociales también son muy conocidas. Ángela Aguilar ha hecho más de 1.200 publicaciones. En su perfil de Instagram, donde cuenta con más o menos la poca cantidad de 6 millones de seguidores. Ella es una usuaria súper activa y todo el tiempo está subiendo por lo menos una fotografía al día. La hija de Lucero y Mijares es otra historia. Ella arrancó su paso en redes sociales apenas en febrero pasado y aunque solamente ha hecho 6 publicaciones, ella ya casi llega a los 150.000 seguidores. Las dos jóvenes cantantes han demostrado que son muy agradecidas con sus fanáticos, pero definitivamente la potencia de sus voces es otro tema que también tenemos que tocar. La nieta de Flor Silvestre nos dejó con la boca abierta al interpretar la canción La Llorona en los premios Latin Grammys del 2018. Recientemente acaba de cantar el himno nacional, antes del encuentro de Saúl el Canelo Álvarez. La hija de Mijares también tuvo una presentación muy, muy importante y simbólica. El 12 de diciembre del año pasado cantó junto con su mamá Las Mañanitas a la Virgencita de Guadalupe. Definitivamente ambas son unas triunfadoras. Y aunque el público ya tiene acceso al material musical de Ángela Aguilar, Lucero Mijares todavía no da a conocer el lanzamiento de alguna producción discográfica. Pero por eso, con mayor razón, lo estamos esperando. Queremos ver cómo será su trabajo en solitario. Mientras tanto, yo quiero saber tu opinión. ¿A quién prefieres? Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.